En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. No habrá más expansión de grupos de autodefensa en el territorio estatal. El grupo que surgió el martes en Los Reyes también se incorporará al acuerdo y a las instituciones. Entonces, garantizó Alfredo Castillo Cervantes, Comisionado Federal para la Seguridad y Desarrollo Integral de Michoacán. Pero no es que sigamos viendo estos temas de movilidad, hemos sido muy claros con ellos. Y en el caso de este grupo de Los Reyes también se suma a este acuerdo con las instituciones. Indicó que todos los grupos de autodefensa que se asignaron el acuerdo el pasado lunes tenían presencia en sus lugares de origen. Y el único municipio que faltaba, por decirlo así, era el de Los Reyes, quienes no habían firmado. Se hizo el acuerdo de que ninguna organización podría volver a tener el más mínimo margen de movilidad, si no era a partir de las instituciones y ya el día de hoy empezó el reclutamiento, el uniformado, los expedientes en el caso de estas personas y se están recorriendo ya los municipios. El comisionado anunció que se presentará una iniciativa de ley de extinción de dominio para decomisar propiedades a la delincuencia organizada. Hemos platicado con el gobernador que podía presentarse una iniciativa de ley para la ley de extinción de dominio, que sería un tema muy importante aquí en el estado de Michoacán para poder ubicar todo el tema de estas propiedades, producto de actividades ilícitas y que podían ser decomisadas y pasar a formar parte del estado. Respecto a la reunión que sostuvo con el dirigente del PRD, el comisionado federal explicó que esta temática se seguirá con todos los dirigentes de los partidos. Es muy importante, nos vamos a reunir con todas las fuerzas políticas, con todos los actores, con todos los grupos sociales y en este sentido agradecer, yo he platicado ahorita con el presidente del PRD, no solo un tema de voto de confianza, platicamos la estrategia, qué es lo que queremos hacer, cuál va a ser la dinámica en la que vamos a estar trabajando. Castillo Cervantes resaltó la importancia de la coordinación de los esfuerzos. En ese sentido dejar muy claro y hacer patente que este tema del rescate de Michoacán requiere la participación de todos los actores y en este caso tenemos el apoyo del PRD. El comisionado federal aseguró no tener conocimiento sobre la presentación voluntaria ante la PGR del alcalde de Tepalcatepec, Guillermo Valencia y destacó que no habrá cacería de brujas, ya que lo importante es buscar consensos en todos los actores. Para Cuasar TV, Sandra Sáenz.